Escuchando la mejor. Radio Ciudades 100.3 Cerca y encendido. Desde el pie de las sierras de Comechingones hasta el río Quinto. Desde la capital alterna de la provincia de Córdoba hasta el límite con la provincia de San Luis. En el sur de Córdoba, Radio Ciudad. FM 100.3 La radio que llega. Se siente. Se escucha. Radio Ciudad de Coronel Moldes FM 100.3 Presenta Deporte al Día Un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios. Deporte al Día Radio. Ahora, por Radio Ciudad 100.3 Deporte al Día Radio. Interro. Explorando a Día Radio. Interro. 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 Desro. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a este martes 25 de julio. Se va despidiendo julio, poquitos días faltan para que el mes 7 se despida de este año 2023. Como siempre lo hacemos, de 20 a 20 y 50, y de lunes a jueves, a través de la pantalla de Canal 99 y a través de la frecuencia 100.3 estamos con esto que es Deporte al Día. Donde, bueno, vamos a estar hablando, ya tenemos la programación de una nueva fecha que se va a jugar entre semana. Vamos a tener eso también como para poder ir repasando también. Pero bueno, voy saludando a mis compañeros. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, Kuki. Bueno, para también todos los oyentes y televidentes en esta jornada del día martes, para estar compartiendo en este momento el deporte. Ya vamos a tener una entrevista, así que en un ratito vamos a estar charlando con el protagonista que tendremos en un ratito. Bueno, así será entonces. Promesa que enseguida vamos a estar saldando. Lo tengo a operadora, también periodista, Luciano García. ¿Cómo andamos, Lucho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro, me alegro, me alegro. ¿Está frío el martes? Está frío, está frío. ¿Hubo tenis? Hubo tenis, hubo tenis. ¿Sí? ¿Cómo les fue? Ah, no, me prefiero no hablar. Bueno. Ahorro comentario. ¿Lo dejo o cambio el profesor? No sé cuál será el problema. No, no. Ah, bueno, pero creo que mientras sea la actividad... Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que acá estamos donde, bueno, tenemos fútbol argentino y Copa Argentina también para ir repasando, Ariel, ¿no? Sí, hay muchísimo para estar compartiendo. Ya tenemos también la programación por completo para lo que será en el día de mañana, en el ámbito de la primera de la Liga Regional de Río Cuarto. Pero bueno, lo decíamos, tenemos ya para poder estar charlando con un moldense que hace un tiempo que queríamos charlar con él para ver cómo hemos tenido noticias que han sido buenas, ¿no? Porque ha integrado el plantel profesional de talleres, ha sido parte también del banco de suplentes en uno de los partidos y que ya hace un tiempo, bueno, viene pujando para tener ese espacio en el ámbito del fútbol mayor de la República Argentina. Estamos hablando de Luciano Arnijal, Lucho, ya lo tenemos ahí en pantalla también. Ante todo para vos, muy buenas noches, Lucho. Buenas noches, Ariel. Buenas noches a todos ahí, un saludo grande. Bueno, ¿cómo estamos viviendo este presente? Uno le da la sensación que bien, ¿no? Porque se han dado momentos realmente para un futbolista en un equipo tan importante como este ayer es y siendo parte del primer equipo, me parece que da la sensación que se vive para bien, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Este año se han dado cosas por ahí que uno veía, no lejanas, pero bueno, siempre que llegan sorprenden y uno trata de disfrutarlo al máximo, cada cosa, cada experiencia que puede sumar. Pero sí, la verdad que veníamos de un año complicado. Pero bueno, la verdad que las expectativas que tenían fueron superadas a lo largo de estos meses. Pude integrar el plantel de reserva, afianzarme directamente después, como decías vos, formar una lista del banco de primera, poder vivir la experiencia, poder empezar a empaparme de todo ese ambiente que es hermoso. Lucho, ¿qué tal? Buenas noches, el placer de tenerte en la mesa. Contanos, ¿no? Dijiste recién, tuviste por ahí un año complicado el que pasó. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué pasó en el medio para tener este gran presente en este 2023? Y mira, la verdad que la principal diferencia fue en lo que es la cabeza de uno. Uno va creciendo, ya sabe cómo se manejan las cosas en el ambiente del fútbol en este nivel y uno es consciente de que no tiene un tiempo ilimitado. Uno se va haciendo cada vez más grande, va subiendo de categorías y llega un punto en el que, bueno, hay que hacer un clic, hay que hacer un esfuerzo para dar ese salto de calidad. Pero es más que nada eso. Creo yo que es 70% mental, juega un papel muy importante. Después, condiciones uno puede tener, uno puede mejorar, corregir, pero lo principal es la cabeza. Después, obviamente, después obviamente se van dando cosas en lo futbolístico como pueden ser por situaciones que a uno se le da de poder, se le abren oportunidades, de encontrarse con técnicos que a uno le generan más confianza, que le dan más lugar. Pero, bueno, es un poco todo eso lo que se ha dado para que hoy en día pueda estar viviendo lo que estoy viviendo. Bueno, todo eso lo marcaba un poco el ganar confianza en el equipo de reserva. Que, bueno, te has ido afianzando en un puesto que habitualmente no estamos muy acostumbrados a verte, que es ser central. Bueno, eso te ha ido dando, creo que también los partidos de reserva te ha ido dando esa confianza y ir también, lo que decís vos, manejar la cabeza de otra manera, ¿no? Totalmente. Es afianzarse, es buscar uno mismo, generar esa confianza dentro del grupo, dentro de lo que es el nivel también futbolístico, que también es un paso más de calidad. Enfrentar jugadores muy buenos, es muy bueno el nivel que hoy en día hay en lo que es la reserva del fútbol argentino. Pero sí, 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 por suerte se me ha dado de poder afianzarme, de poder contribuir al equipo, y en sí el equipo me ha contribuido mucho a mí para mi crecimiento, que desde un punto de vista personal ha sido muy grande en los últimos meses. Lucho, y bueno, ¿cómo crees que se va dando este proceso, no? Es muy distinto, seguramente se juega a otro ritmo en reserva, por ahí te toca entrenar con primera también. ¿Varía mucho en ese sentido a entrenar por ahí con tu categoría donde estabas anteriormente? Sí, la verdad que hay un nivel distinto. El nivel de todas formas de las juveniles, digamos, es muy bueno también. Pero bueno, se supone que lo que es la reserva es el conjunto de los mejores jugadores de juveniles, jugando todos juntos, muchos equipos tienen mucho trabajo encima. Pero sí, hay detalles distintos en cuanto a detalles pequeños como puede ser la pelota que se usa para entrenar, la cancha que se usa para entrenar, por ahí se ve un poco más, es un sector más profesionalizado, digamos, tenés muchas más herramientas, tenés un cuerpo técnico especialmente y únicamente para esa división. Pero sí, es cuestión después también de... Uno va agarrando el ritmo, uno va agarrando la confianza y obviamente yo cuando era hace unos años atrás que se me daba la posibilidad de subir a reserva, por ahí notaba ese cambio brusco de nivel, de velocidad de juego, por ahí también el nivel físico, pero bueno, hoy en día ya es mucho más chica esa brecha e incluso con el nivel de primera. Lucho, nos da la sensación de que hoy haber llegado a esta etapa en lo particular, en este momento en talleres particularmente, me parece que es el momento sublime, ¿no? Ustedes como jugador de reserva, saber que es un peldaño pequeño el que falta poder saltar a un equipo de primera, un talleres que viene siendo protagonista en los últimos campeonatos, que bueno, está hoy asegurando de a poco una plaza para lo que será el próximo campeonato, para la próxima Copa Libertadores. Bueno, ¿cómo se va viviendo todo ese momento, en este momento de talleres, particularmente desde adentro? Y mira, desde mi experiencia, que yo desde el momento que llegué al club, que fue en 2015, 2016, talleres estaba ascendiendo recién al Nacional B, pero el cambio y el crecimiento que ha hecho el club en los últimos años es increíble y últimamente está a la vista de todo el mundo. Ha crecido en cuanto a estructura, en cuanto a nivel, en cuanto a participación en copas internacionales, en lo económico, la gestión que se está haciendo hace ya bastante tiempo es muy buena. Y hoy en día, disfrutar de todo lo que le está pasando al club es hermoso, es hermoso. Y uno que lo vive desde adentro, por ahí es consciente de ese cambio y valora mucho. Uno a veces recorre lugares por el mismo fútbol y ve que se encuentra con lugares, con equipos grandes tal vez, pero que la estructura no es tan buena, por ahí los predios y las canchas que se utilizan no son tan buenas o no son al nivel que hoy en día tiene Talleres. Yo creo que Talleres hoy en día está a la misma altura que Boca y River. Y se puede ver en lo futbolístico, en lo económico, en los jugadores que sacan, el trabajo que se hace. La verdad que es para disfrutar y obviamente abre muchas, muchas oportunidades. Hoy en día el club ya es una vidriera muy grande, tanto dentro del nivel nacional como también para un nivel internacional. Lucho, vos sabés que veníamos siguiendo el torneo de reserva, veníamos viendo tu participación jugando de titular y de repente no te vimos en una situación, bueno, o llegó al límite de amarillas o alguna molestia, alguna lesión de por medio. Resulta que el fin de semana el fin de semana nos encontramos con esa citación a primera. ¿Cómo fue que te integraste? ¿Qué te dijo Gandolfi? ¿Cómo fue esa semana previa a esa citación? Bueno, generalmente suele haber un roce con el plantel de primera bastante seguido, por ahí con prácticas de fútbol o yendo a entrenar a cubrir algunos puestos. Y bueno, esa semana me había tocado ir dos o tres días a entrenar y pude meter buenos entrenamientos, el nivel mío había sido bueno. También se dio una situación en la que uno de los centrales estaba lesionado. Entonces, bueno, se dio esa oportunidad. Un día antes de... Yo ese fin de semana tenía estipulado viajar y jugar con reserva. Y antes del viaje, bueno, me llaman y me dicen que Javier me había pedido para el partido del fin de semana, entonces me tenía que quedar. Así que bueno, yo chocho, feliz. Era lo que se venía buscando. Era en sí uno de los sueños que uno tiene. Y bueno, después la experiencia es hermosa. Uno trata de tomarla con seriedad. Y hay cosas que, bueno, uno a veces está acostumbrado a ver desde afuera, a ver desde la televisión. Y bueno, hoy en día poder estar del otro lado y ser el protagonista es un sueño hecho realidad, tanto mío como de mi familia y de todos los que me siguen. El haber compartido concentración y entrenamientos con jugadores como Julio Bufarini, jugadores de una trayectoria increíble. Y yo estar ahí y que me conozcan y poder mostrarme y ya estar en el ambiente ya es muchísimo. Así que nada, fue un sueño para mí. Cuántas cosas lindas, ¿no? Concentración, viaje del hotel hasta el estadio con los jugadores, charlas, terminaste... Me queda la sensación de cuando baja del micro, ¿no? Porque también se hace ese túnel. Claro, sí, sí. ¿Cómo fue eso también? Y no, uno va... Yo, desde lo personal, tímidamente iba viendo, pero ya se notaba la gente en la misma concentración, la gente afuera del hotel pidiendo fotos, esperando horas para sacarse una foto con alguno de los jugadores. Y nada, de bajar y ver luces, gente, los nenitos que te ponían las manos para tocarte la mano, aunque sea, pero no, no. Fue una experiencia hermosa. En lo futbolístico, si bien no me tocó ingresar ni nada, pero después lo que es la experiencia de ver, de conocer, de vivir una previa de un partido, ayer se estaba jugando también la punta. Fue muy, muy lindo. Entrar a la cancha con todo el estadio lleno, gritar los goles desde adentro, la verdad que fue hermoso, fue hermoso. Y con la familia en la tribuna, ¿no? Algo que es algo más que lindo, ¿no? Sí, sí, por suerte los pude llevar todos y estaban ahí todos, mi novio, mi familia, mis abuelos, que para mí fue un sueño, fue un sueño tenerlos a todos en la tribuna, viéndome, encima una noche hermosa, redonda salió, porque justo se dio el triunfo y todo, así que nada, fue muy hermoso. Y después, seguiste jugando en reserva, te sigue viendo el plantel principal, ¿cómo es el camino que siguió y que estás teniendo ahora actualmente? Bueno, no, después siguieron las semanas de entrenamiento con el plantel de primera durante casi un mes, después ya volví a jugar con reserva y bueno, ahí ya volví a tener el rodaje en reserva, y bueno, ahora sí, seguimos todavía en el torneo, mañana jugamos la última fecha contra Newell's, con posibilidad de quedar quintos, así que bueno, y ya después un mini receso de vacaciones de invierno y después arrancamos ya de vuelta para el próximo torneo. Bueno, Lucho, la verdad que agradecidos de poderte tener hoy aquí en el programa y bueno, lindo, justo se da también un poco un balance por demás positivo, le da la sensación en esta parte del campeonato y después para lo que se venga en esta temporada que sea para bien y bueno, a seguir disfrutando y a seguir aprendiendo. ¿Tuviste posibilidad de charlar con Andolfi? Muy poco, muy poco, muy poco, pero sí hay buena relación también con los ayudantes, con Raimond, a todos. Bueno, Lucho, gracias por estar y bueno, nuevamente felicitaciones y insistimos, ¿no? Por ahí con Kuki tuvimos la oportunidad de poder seguirte desde pequeño, la era Alianza, bueno, un poco también todo este presente, la verdad que nos pone muy contentos que hayas tenido también esta oportunidad de estar en el equipo de primera, así que a seguir disfrutando y que lo que venga de aquí en adelante que sea mucho mejor, ¿no? Sí, indudablemente. Creo que se siente internamente un poquito más de presión, ¿no? ¿O no? Y no, bueno, no, no, siempre está la presión, pero bueno, bien, bien igual. Creo que ahí es donde... Muchas gracias también a ustedes, mandarle un saludo también a mi familia, a mi novia, a mis abuelos que me bancan siempre, así que, bueno, a mis tíos, a todos, a todos que hacen el aguante siempre. Muy bien. Abrazo grande, Lucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. El diálogo con Luciano Arnijas. Lucho, bueno, la verdad que un lindo presente es por el que empujan todo, ¿no? Aquellos que tienen la oportunidad de estar en equipos de la primera, ¿no? Sí, una charla que, bueno, hacía rato que no lo teníamos, que lo estábamos esperando y, bueno, creo que hoy definitivamente pudimos charlar un rato de este lindo momento que está pasando, Luciano. Bueno, Luciano viene el viernes y ya va a estar aquí. Va a estar hasta el domingo, nada más. Bueno, por eso es lo que hicimos tener hoy la posibilidad de charlar con él de esta forma, así que, bueno, lo decía, bueno, mañana juegan en frente a News de local para cerrar este torneo de proyección en esta primera parte del año y después, bueno, se viene la Copa de la Liga, ¿no? es el torneo. Sí, exacto. Es igual que el de primero. Bueno, así que, bueno, Luciano, no rijas, este lindo presente que está teniendo el lucho en talleres. Gracias, gracias. Agüeisoda, Rumipal, ahora no, en base, más cantidad, más calidad, bajo norma de seguridad, higiene y calidad. Agüeisoda, Rumipal. Están ricas. Representante en Coronel Moldes el Berni, estás y comunícate con él al 3-5-8-2-40-80-70. Bueno, creo que estamos en condiciones de irnos a la pausa breve. La verdad que, bueno, una linda charla que tuvimos casi 20 minutos charlando con él, ¿no? Sí. Nos quedan temas, pero bueno, hay que dejarlo para otro momento, ¿no? Creo que el balance por ahí a fin de año, por ahí, ¿quién no? Con otra, con otra historia más linda también. Más linda, ¿no? Por ahí a veces dicen que a lo mejor la segunda parte es muy buena, ¿no? Esta primera parte que fue pequeña, breve, pero que, bueno, un mes estar entrenando con el equipo de primera, eso es valedero. Ya el hecho de que te llamen saben que te están observando. Eso ya es señal de que te están mirando. Que te tienen en cuenta. Que te tienen en cuenta, exactamente. Que saben quién sos. Exactamente. Que no sos un número más. Exactamente. Así que, bueno, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos. Esto es Deporte al Día Radio por la cien punto tres. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la Región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. En Cerealista Moldes. Conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir, crecer y lograr buenos resultados. Nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento. Somos Cerealista Moldes. Frigorífico Coronel Moldes. Faena de animales, vacunos y porcinos. Compra y venta de Hacienda. Frigorífico Coronel Moldes. Ruta Provincial 24. Kilómetro 2. Teléfono 03582-466-905. Coronel Moldes. Carlos J. Lancer. Consignatario de Hacienda. Remates, ferias, ventas directas, transportes. Al servicio del productor agropecuario desde 1939. En redes, Carlos J. Lancer. Mi 358. Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio por la 100.3. Muy bien, nos vamos metiendo en esta nueva parte de la información deportiva y lo hacíamos, ¿no? Hay fútbol argentino, hubo en el día de ayer, hoy se cierra la penúltima fecha de la Liga Profesional. Hoy se cierra lo que es la penúltima fecha porque hubo partidos en el día de ayer que se jugaron cuando nosotros ya habíamos cerrado el programa. En este caso, donde Racing le había ganado 3 a 1 entre el Córdoba y el Santiago del Estero y después, al final, a última hora de la jornada, Boca le ganó por dos tantos contra uno a Newells. En el día de hoy, Barracas empató 0 a 0 con Arsenal. Colón perdió como local por tres tantos contra uno frente a Tigre y 20-30 estará jugando Instituto frente a Lanús los partidos de esta fecha número 26. Fecha 27 que va a volver a arrancarse o a jugarse el día viernes. Creo que lo más sobresaliente va a ser 21-30 cuando juegue y se le haga la entrega de la premiación por el campeonato obtenido a River frente a Racing. Porque me parece rara esa decisión de entregarle la copa a la última fecha. Usted sabe cómo es el fútbol argentino. ¿Por qué? Se le ha comenzado el campeón. Ya sabía que con el empate se la dieron a San Martín de Vicuña Maquina aquí en la Liga de Río Cuarto hace dos fechantes. Estamos hablando... Que era más complicado lo de San Martín porque tenía que ganar si yo sí. River empatando ya era campeón. Tenga en cuenta que hay mucho, mucho, digamos, en el medio. La parte de Sponso, toda una fiesta, todo un color y nada menos que también... Acá se inventa todo. Sí, hay que buscarle todo el color, ¿eh? Pero el color estaba ese día también. Sí, estaba el condimento, ¿no? Pero bueno, tuvo la oportunidad de festejar más relajado River con la gente. Dej de hablar, hombre. Bueno. ¿Por qué? Se enoja. Pero le quedaba un poco más. Yo pienso como lucho, pero bueno. Bueno, ya iba a llegar la última fecha para que... Para Iber, nada más. Y bueno. Y si ahora también es para Iber lo que le van a entregar la copa, ya te... Y bueno, pero ya ahora le entregan la copa con... Van a dar la vuelta olímpica con la copa en su poder. La traer en la vuelta olímpica así nomás. Borja está festejando todavía. ¿Eh? ¿Quién? Bueno, el que... Bueno, el que se ve... Se ve competido bastante en el festejo, ¿no? Eh... ¿El de River? Sí, uno que bailaba. Ah, no, no sé. No era... El que juega de cuatro. ¿No era Elías Gómez? ¿Horrera? Era Guerrera. ¿Horrera? No me acuerdo quién era. Pues... Ahora ha visto algún video de Grisly. Claro. Está bien. Le copiaron a Grisly. Bueno, bueno. Pero lo más importante para lo que será el viernes, ¿no? ¿Me dijo la fiesta? El viernes, el viernes 21 y 30 horas. 21 y 30. Bueno, será la fiesta entonces de River para la que es la coronación, el cierre de este campeonato. Queda una fecha más. Bueno, para darle cierre a esta... ¿Cuánto... ¿Qué tiempo hay de... para el inicio del otro campeonato? No, parece que son dos semanas, muy poco lo que hay. Sí, sí, me da gusto. ¿Casi arranca, digamos, con la parte de los octavos de final? No, si los octavos de final arrancan la semana que viene. ¿Por eso? ¿Ya con la parte de la vuelta de los octavos de final? Sí, sí. ¿Ya estarían ahí arrancando? Más o menos por ahí debe andar lo que es el arranque de la Copa de la Liga. Semana del 20 de agosto. Ah, bueno. Ahí va. Un poquito más. Fin de semana realmente importante, ¿no? Bien. Para decir que, bueno, el fin de semana que pasó volvió a ganar estudiantes en Zárate ante Defensores Unidos por un tanto contra cero. El Deportivo 1 a 0. Sí, sí. Así que está en el octavo lugar junto a Nueva Chicago que tienen 36 los dos equipos y el próximo partido de estudiantes va a ser ante el sexto que es San Martín de San Juan va a estar jugando estudiantes por la fecha 27 ante el equipo sanjuanino. Estamos hablando que va a ser el sábado 13.30 horas acá en el estadio de estudiantes en los que tienen que ver el equipo de Iván Delfino que quiere seguir sumando quiere seguir escalando meterse lleno en la pelea por un lugar de los play-offs. Bueno, ¿se metió en una zona de clasificación? Sí, sí. Clasifica hasta el octavo está justo ahí. ¿Cuánto le queda, Che? ¿Qué bastante todavía, no? No, que bastante. Un puntito pasó a gimnasia. Claro. Así que falta, falta estamos hablando que se juega la fecha 27 y son estamos aproximadamente unas bueno, lo tenemos por acá pero 36, ¿no son? 36 fechas. 36 fechas son 19 equipos Sí. Sí. 36 fechas. 36 fechas. Bueno, este fin de semana estuvo fecha libre Atenas en lo que tiene que ver en su zona que juega en la zona B por ende aprovechó Bracán Las Heras para pasarlo nuevamente a Atenas un Atenas que va a estar jugando el próximo fin de semana ante Ferro en General Pico tendrá que ser visitante Atenas la vez que fue a Pico perdió por 3 tanto contra 0 Así que bueno vamos a ver ahora Está muy cortado el tema ahí de en la zona de Atenas el primero con el tercero son 12 puntos 12 puntos Argentina, ¿no? 40 Argentinos de Montemais 38 de Bolívar y 28 recién aparece Juventud Unida de San Luis Ahí está Sí, muy muy Si bien queda mucho pero es mucho Y creo que bueno vamos a ver Y Juventud Unida de San Luis tiene un partido más Tendrá que quedar libre claro menos toda la fecha que falta se va a jugar la fecha 23 En 14 fechas todavía Claro Tres Pero muy buena campaña de Argentina de Montemais es una formidable campaña así que bueno bueno Atenas que todavía le queda mucho y creo que tiene equipo para darle pelea ha aprovechado un poco también para el torneo de la Liga Local de ponerse de sumar algún punto porque el triunfo frente a Acción Juvenil del día domingo hubo jugadores que jugó Facundo Quiroga hizo un gol hizo un gol así que bueno de aprovechar ese descanso y darle rodaje que no tengan que tengan juego también los jugadores del Federal y le ha dado posibilidad de sumar de tres al conjunto de Atenas frente a Acción Juvenil ¿no? Vamos a estar en un ratito ya recorriendo un poco ya la programación oficial pero bueno quería volver un poquito a la Primera Nacional con un Racing de Córdoba que bueno cambió de técnico el ingreso de la llegada de Pozo no puede seguir sumando perdió este fin de semana y bueno muchos piden ya rápido nuevamente cambio de técnico pero bueno algunos dicen esperen hay que darle un poco más de cintura ¿no? para que pueda acomodarse también a lo que pretende ¿no? el técnico exactamente bueno creo lo venimos escuchando Ariel el domingo a través de Cadena 3 creo que los propios jugadores los más referentes salieron a pedirle al presidente que espere un poco más antes de tomar alguna determinación que espere que le dé más tiempo al técnico de seguir trabajando paciencia exactamente paciencia y esperar bueno queda mucho también en este en la primera estamos hablando de nueve fechas todavía para que se termine y bueno hoy bueno si en cierto no está una en un lugar muy cómodo pero bueno me parece que el tema de Racing va a ser mantenerse si bueno lógico cuando venía recién a Cendés si si obviamente lo importante es mantener y bueno eso es lo que le está costando hoy bien se está por comenzar el partido de la League Cup donde va a jugar el Inter de Miami 20-30 horas como lo decíamos ayer Messi junto a Sergio Busquets están desde el arranque y por el lado de la Atlanta United está jugando Santiago Sosa ex volante central de River y también el campeón del mundo claro Tiago Almada que se va a reencontrar con Messi un poco el mimado de Messi el de fuerte Apache exacto bueno para aquellos que están escuchando bueno que algunos preguntaban por donde se puede ver el partido de algunos le dicen el extraterrestre el grano de Córdoba de Messi todo el grano de Córdoba exactamente todo el grano de Córdoba tienen que buscar la vía del grano de Córdoba si digo por el si si no hace falta el lado B el lado B si si también por el lado B o vía 2 vía 2 como dicen algunos y si no bueno aquellos que tienen la suerte de tener la manzanita pueden digamos de por la aplicación creo que aquellos no pagar también ¿eh? pagar pero creo que viene por 3 meses tienen la posibilidad de Gratarola al registrarse gratis si 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 y si no Mercado Libre Mercado Libre no Fudo Libre Fudo Libre bueno busque por ahí por ahí no no le digo que no me parece que no yo el viernes lo vi ahí yo no yo no no me dejaron ahí no me dejaron habrá que buscar por ahí yo no habrá que buscar por ahí yo lo busqué bueno nos vamos a la pausa como no vamos esto es Agrocampo acompañando al productor agropecuario comercialización de granos inversiones seguros agrícolas junto a las principales aseguradoras del mercado Allianz Río Uruguay Nación San Cristóbal Galeno provincias seguros entre otras mercados disponibles futuros y opciones las mejores alternativas para canalizar operaciones en DólarMEP fondos comunes de inversión bonos y acciones línea integral de agroquímicos el mejor precio en fertilizantes e insumos distribuidores directos de Don Mario genética de avanzada agrocampo al servicio del productor intendente vicario 107 contactos 3582 4362 47 y 3583 640018 Coronel Valdés Ático donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir Zenito Jeans María Amores Abacal Hombre Mujer seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades en Coronel Moldés Ático Vicente Bagione 281 Hola Río Cuarto La espera terminó El 5 y 6 de agosto el campeonato argentino de TC2000 regresa a Río Cuarto el Imperio del Sur recibe la octava fecha de la temporada 2023 que reúne tecnología adrenalina y pasión Fernía Facu Márquez Santero Arduzo Llaverde Palma Vivian Montenegro Aldriete junto a las jóvenes promesas van por la gloria el 5 y 6 de agosto venía la autodromosidad de Río Cuarto y compartió un fin de semana inolvidable compra tus entradas en TC2000.com.ar o en entrada1.com regresa el TC2000 a Río Cuarto vuelve la pasión Arneo dos silajes servicio de picado embolsado de silos aéreos camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente acorde a sus exigencias Cabrera 686 teléfono 3582-649081 Coronel Moldes Carnicería Juan Enrique Carnes de primerísima calidad y al mejor precio El sabor de lo casero Salamines, bondiolas, panceta chorizos, morcillas Dante, Ligieri y Ameguino pedidos al 465-155 Bionutrir es una empresa productora de premezclas vitamínicas, minerales concentrados proteicos alimentos balanceados aditivos suplementos estrosados y pilares de un nuevo sistema de alimentación animal Bionutrir rompiendo paradigmas en nutrición animal representante en Coronel Moldes Facundo Moiso 358-43-73-840 Jonathan Sofía Urre 358-341-7534 Roticería Doña Marta el sabor de lo recién elaborado deliciosos productos variado menú del día aprovechalo disfrutalo Roticería Doña Marta la buena cocina como en casa Delivery San Martín 40 teléfono 466-870 Sportwear ropa deportiva hombre, mujer y niños en Belgrano y Moreno recibimos todas las tarjetas contado 15% de descuento círculos de venta 25% de descuento regalos en grupo encontrarnos en Instagram y Facebook Whatsapp 358-43-70-951 fotocopiadoras centro fotocopiadoras anillados plastificados impresiones en general de diferentes tamaños impresiones en diferentes tipos de papel trabajos personalizados para eventos especiales amplia variedad en artículos de librería escolar y de oficina trámites por internet tu consulta no nos molesta el Whatsapp 3582-4492-35 encontrarnos en las redes sociales como fotocopiadoras centro y entérate de todas las novedades en agosto los motores volverán a rugir en el Autódromo Río Cuarto el 4, 5 y 6 de agosto el TC 2000 regresa a nuestro circuito para disputar la octava fecha del campeonato el 19, 20, 21 de agosto el Turismo Pista se vuelve a presentar para correr la séptima fecha prepárate para vivir una experiencia inolvidable junto a las categorías nacionales te esperamos en el Autódromo Río Cuarto P.I.H. Agro, P.I.T.I.E. Hijos maquinaria, implementos, servicios agente oficial Pauni, Plantium el Caldén rolos, pisa, rastrojos espacios verdes P.I.H. Agro, P.I.T.I.E. Hijos aferrate a lo bueno teléfonos tres cinco ocho dos cuarenta y uno veinte cero tres tres cinco ocho cuarenta y tres sesenta y tres seiscientos Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima una empresa afianzada en la ciudad con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales faena de vacunos y porcinos compra y venta de hacienda ruta E ochenta y seis kilómetro dos teléfono cero tres quinientos ochenta y dos cuarenta y seis sesenta y nueve cero cinco y cuarenta y ocho treinta y nueve setenta y seis Coronel Moldes Claro Agente oficial en Coronel Moldes Ivana Pugliese Venta de celulares y accesorios Venía Claro Mantenemos el número de tu anterior compañía Podés cambiar tu equipo Recuperar tu línea y los mejores beneficios en tu plan Se reciben tarjetas de crédito efectivo o pagos en tu próxima factura Claro San Martín sesenta y dos contacto tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro cero seis seis siete en Instagram Claro punto Moldes G.S.A. Insumos de Guillermo y Santiago Ángeli Insumos en general para el agro Compra de cereales Roqueza, Peña y Cadaía G.S.A. Agroinsumos teléfono tres cinco tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro treinta y seis treinta y cinco Soluciones contables La confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo Soluciones contables Impositivas financieras laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas Trámites jubilatorios negocios inmobiliarios División Seguros Generales a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros Soluciones contables Ameguino cincuenta y nueve Teléfono cero tres cinco ocho dos cuatrocientos sesenta y cinco cuatrocientos ochenta y nueve Coronel Moldes Esto es Deporte al Día Radio por la cien punto tres Último tramo entonces de la información deportiva a través de la radio a través de la cien punto tres radio ciudad ya empezó el partido señor Sí Un poquito Dos minutos de juego están empatando cero cero Bueno Perfecto lo ve No lo saqué porque se til Ah bueno No es bueno La internet Bueno No le digo que está muy cargado también Sí sí Tic tac Está muy cargada la página por el hecho de que mucha gente al no tener acceso a la vía legal pueda pueda acceder a ver el partido ¿No? Es así Bueno nos bajamos Bueno levantan ahora No van a levantar el programa Bueno nos vamos a meter un poco en lo que será la agenda para el día de mañana porque ya se ha oficializado también la programación Hay jornada de clásicos Sí Bueno el otro día Sí ¿Cuándo fue? El fin de semana Bueno el día lunes la gente colega de Altoque daba el detalle y el dato de que el domingo el Atlético de la María cumplió 700 partidos ininterrumpidos en primera división Chita Bueno Muy bien ¿Eh? Sí Bueno no recuerdo de qué año ascendió Sí pero debe ser el 90 y Sí 90 y algo Y no se fue más No se fue más No 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 La verdad que bueno Más allá de la rivalidad que tiene con el deportivo municipal pero es el equipo o el club que más lo viene demostrando que más protagonismo ha tenido ha sido antes no protagonista Sí y en su momento muchos torneos nacionales también Sí Sí Bueno recordamos con la era Alianza que ha tenido Bueno Con Toro Con Toro Perdón Con Toro Con Toro que ha tenido encuentros en el ámbito argentino Ajá Así que bueno Vamos Decimos Una fecha que se juega entre semana como estaba estipulado ya de anticipación Sí es cierto ¿No? Se se estipula en esta fecha si después bueno por ahí o se tiene en cuenta en la época que le toca de jugarse bueno se da justa casualidad que esta semana es jornada de mucho frío que se da entre semana y bueno eso ha sido un punto que ha sido rechazado por algunos ¿No? Sí pero bueno creo que más allá de que muchos estuvieron en desacuerdo se tiene que jugar porque ya estaba pautado donde hoy ya salió la programación para lo que va a ser este miércoles 26 de julio donde acá en Coronel Moldes se estarán jugando a las 20 30 en tercera 21 a 45 en primera Toro ante el Atlético San Basilio partido que va a ser arbitrado por Matías Ramos quien estará acompañado por Nicolás Arce y también por Joaquín Spamer como cuarto árbitro Franco Arevalo San Martín de Maquena estará recibiendo al Verdi 20 horas en tercera 22 horas en primera Diego Judi que va a ser el árbitro de este partido disculpe que partido lindo puntero y uno de los escoltas uno de los tantos escoltas exactamente en general de esa acción juvenil estará jugando ante Ateneo vecinos creo que esto por ahí en lo que se pudo creo que esto es el horario más razonable 19 en tercera 20 y 45 en primera el árbitro va a ser Fabricio Rivero 20 en tercera 21 a 30 en primera Atenas frente a otro partido más local para Atenas frente al lugar de Rivero se estará acompañado siendo el árbitro Nicolás Vergese 19 a 30 en tercera 21 a 30 en primera el clásico de Aria María municipal de esa localidad ante el Atlético el árbitro va a ser Luciano Astejiano acompañado por Leonardo Mancilla y Valentín Castillo Luciano Astejiano que bueno viene teniendo varios partidos importantes y que lo viene demostrando con buen nivel porque más allá de lo que se dijo en el clásico de Maquena ese gol que tanto reclamó la gente ese gol era válido estaba muy habilitado después hablando en cancha de Beirano con Astejiano creo que justo ese partido también estaba González el veedor y creo que se lo manifestaron está muy bien visto en este tramo de lo que es o en este año en cuanto a lo que es la primera división A estudiantes estará jugando 19 en tercera 21 horas en primera en cancha de Alberti ante Lautaro Roncedo el árbitro es Gabriel Luna 20-30 en tercera 22 horas en primera Dolores frente al Atlético Sampacho va a ser el árbitro de este partido Santiago Rivarola 20 en tercera 21-30 en primera Juventud Unida de Río Cuarto frente a Beirano de Maquena Juan Baseli va a ser el árbitro de este partido y en Río Cuarto 20-30 en tercera 22 horas en primera Renato Cesarini estará recibiendo a Everton con el arbitraje de César Filipa acompañado por Lucas Maldonado también por Diego Rodríguez y como cuarto árbitro la señorita María Luz Gaute Bueno queda libre Deportivo Deportivo Río Cuarto una fecha bueno Deportivo Río Cuarto que en la próxima fecha será rival de Toro así es Bueno y Everton tendrá jornada de descanso Fecha número 5 ¿no? Fecha número 5 Así es Así será Tendrá fecha de descanso pero bueno la verdad bueno de los equipos que está con el lote de 6 puntos Lucho A ver che Bueno destacamos uno ya dijimos el de San Martín frente al Verdi Líder San Martín Escolta al Verdi Escolta al Verdi ¿no? Bueno en el caso bueno Toro es uno de los que tiene 6 puntos Así es Bueno Hasta ahora sería por diferencia de gol sería el líder el único escolta que tiene San Martín pero obviamente por diferencia de goles nada más Atlético San Basilio tiene 4 puntos ¿no? Atlético San Basilio tiene tanto como 0 puntos Ah 0 puntos cierto porque quedó libre en la fecha pasada ¿no? No perdió en la fecha pasada Perdió sí exactamente Perdió frente al Verdi en el debut quedó libre Perdió ahora frente a Ateneo ¿no perdió? Perdió frente a lo que es el Deportivo Río Huerto Bueno Bueno el Clásico no viene para bien Municipal de Aérea María viene de perder frente a Roncedo el Atlético de Aérea María ¿cuántos puntos tienen? ¿cómo cómo están en punto? Atlético de Aérea María 1 punto y 4 puntos para el Deportivo Municipal Ah bueno está mucho mejor el conjunto Celeste Así es 3 puntos Bueno Atenas tiene 6 Riveros Atenas tiene 3 Perdón Atenas tiene 3 Riveros es el otro que tiene 6 Lugar de Riveros tiene 6 Estudiantes y Roncedo Roncedo tiene 3 puntos y Estudiantes de Río Cuarto tiene 3 puntos también La victoria aquí nada más contra Everton Así es porque tuvo fecha libre después 2 derrotas y perdió con Perdió con Belgrano y Maquena y perdió ahora el domingo Frente al Atlético de San Pacho por la mínima 1-0 Por la mínima Exactamente Bueno y Renato Cesarini con Everton ¿cómo están en puntos? Renato Cesarini tiene 1 punto y Everton tiene 4 Bueno y Juventud Unida tiene 1 ¿no? Juventud Unida tiene 2 puntos ¿Y Belgrano y Maquena? Belgrano y Vicuña y Maquena 5 Bueno Invictos ahora Bien Ahí Gol de Ancara ¿En serio? Viva la Patria Qué lindo para terminar el programa con igual de Messi Es el mejor ser humano que existe en el planeta Tierra en el planeta Marte en la Luna A ver tiene posibilidad ahí para y tatúense lo a Messi Ya están en las redes Tatúense lo a Messi La suerte el otro día metió un golazo y hoy un golcito Tempranero 8 minutos La suerte definió bien Señor Twitter se arranca Señor Twitter Pegó en el Pegó en el palo y tomó el rebote Siempre ahí al ladito de la jugada ¿no? Sí, sí Así que por acá lo teníamos también para seguramente hay muchos que lo va a compartir pero Desapareció el pajarito ¿no? Sí es una X ahora no él los más está destrozando la mejor red social del mundo le hizo de goma Lo soltaron salió del estabilito y lo voló el pajarito Así que bueno en prácticamente 8 minutos Ahí va Marcó como yo la atlanta atrás Marcó como atlanta Definió palo tomó el rebote hace todo Bueno me acuerdo cuando jugaba cuando intentaba aprender a jugar al fútbol Era Sí Jugaba contra la pared Buscaba la pared por eso hizo la pared ahí con el palo ¿no? Como esos viejos tiempos O si no como el tenis o el padel Si hoy si en aquel momento me veía el señor Tito Huente diría Gracias Contra la pared no Exactamente Bueno Uy uy se emocionó Se emocionó Se emocionó Se le vino un recuerdo de cuando jugaba el fútbol de la García Me vino la nostalgia Se le vino un recuerdo de combi No Creo que es el momento de irme Imagínate Será hasta mañana donde por supuesto estaremos con la edición del programa del día miércoles después los muchachos estarán llevándole lo que va a ser Toro Atlético Bueno Bueno Terminamos Así que nos vamos Será hasta mañana Chau chau Esto fue Deporte al día radio El compacto informativo del deporte por radio ciudad FM cien punto tres Chau 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 Chau